Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega mata la calidad de la educación en Nicaragua, aseguran expertos. Al extremo de vulgarizar la educación en el país al ordenar a maestros, directores y delegados departamentales a inculcar ideologías partidarias e integrarse a actividades políticas, denunció Gabriel Putoy, líder de la Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua. El sindicalista dijo a Darío Noticias que el régimen tiene un menosprecio por la educación, pues la usa como herramienta político-partidaria sin importar la eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos. Y hay de aquel maestro que no apoya las directrices del régimen porque los consideran opositores a su dictadura. Destierran a Adolescente por pronunciarse en sus redes sociales sobre la rebelión de abril 2018. Una publicación en Facebook en la que recordaba a los asesinados durante la rebelión de abril del 2018 fue suficiente para que el régimen encarcelara por unas horas a un adolescente de 17 años del municipio de Morrito, Río San Juan, el pasado 19 de abril. Cuando su madre, que vive en Costa Rica, llegó a pedir información sobre su secuestro, le ofrecieron liberarlo con la condición de que no vuelva a Nicaragua. El adolescente es sobrino del excarcelado político y también desterrado Armando Robles Alaniz. Al menos 39 nicaragüenses, en su mayoría opositores y peligreses católicos, así como un periodista, han sido detenidos en Nicaragua por la Policía Nacional en lo que va de abril, según informe divulgado a mediados de abril por el monitoreo azul y blanco. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa declaró hoy que la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua, Cuba y Venezuela está decapitada. El destierro de estas libertades corroe el resto de los derechos humanos, debilita a las instituciones y mata la esperanza y los sueños de vivir en forma digna, afirmó Michelle Gibson, director global de licencias e innovación de impresión de New York Times, al iniciar la reunión semestral de la CIP. De acuerdo con Grimson, en Nicaragua el régimen desterró en febrero a 222 presos políticos, entre ellos varios periodistas independientes y les quitó su nacionalidad como si la patria pudiera ser extirpada. En la CIP estamos convencidos que somos los periodistas y los medios los que más debemos trabajar para crear conciencia sobre la libertad de prensa como valor fundamental de la democracia, finalizó diciendo Grimson. Alianza Universitaria se estrena como movimiento político en su quinto aniversario. Lester Alemán, líder estudiantil y desterrado político, anunció los nuevos objetivos que actualmente persiguen ahora como movimiento político. El objetivo principal de aún en estos momentos es tender puente con las otras organizaciones que están dispuestos a la unidad, señaló Alemán, quien añadió además que deja de ser una organización juvenil para pasar a la etapa de ser un movimiento político. Alemán recordó que aún nació el 24 de abril del 2018 con el fin de poder encontrar jóvenes que estuvieran dispuestos a la par mía a construir una organización. Congresistas piden la extensión del TPS para Nicaragua y otros países. Una luz al final del túnel podrán ver los nicaragüenses que recibieron por primera vez el TPS, el estatus de protección temporal. En Estados Unidos, pues congresistas, miembros del Congreso Hispano, Caucus, han enviado un documento al presidente Joe Biden con el fin de extender dicho beneficio a Nicaragua y otras naciones. Escribimos para expresar nuestro firme apoyo a esta solicitud y solicitamos que se publique una decisión final tan pronto como sea posible, expresaron los congresistas. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.